Saludos para todos. Doctor García, otra vez no sabemos quién es el incógnito ahora de la monarquía, doctor. Ahí está haciendo el homenaje a la parca. Sigamos ahora con este ultra pseudo derby de la Jusco. Antes un derby mucho más cafeinado. Arriba está Torres, abajo está Malagón. El conjunto atlista con Valda. Valda abre para Correa. Vienen otra vez en el centro de la cancha. Tres cortos de campo. Este es Torres, Torres con Valda. Valda, línea final, disparo. ¡Gol! De estos sentimientos que hay entre compañeros. No, no, Huerta es un tipo de equipo. Aunque Malagón se le está calabaseando gancho. Ariste Guieta, línea final, Amaga sigue. Ya enganchó, sigue. Ariste Guieta, ya quedó para el disparo. ¡El disparo! ¡De campo! Y en el fondo está el guardameta. Creando oportunidades como la que intenta hacer el conjunto de monarcas que desarrolla la jugada entre Mendoza y Martínez. Colocado en la pelota para Villafañez. Intenta meter el disparo. Que va hacia el primer palo, la saca Camilo. Empieza a ser figura. Camilo se tardó como 25 minutos. Cerca de lo que más te gusta. Disfruta de la emoción de la Liga MX. ¡Llega Correa! ¡Palo ya fuera! Era el segundo, lo sabe perfectamente Jairo Torres, Doctor García. Es que es de la chiva recalcitrante. Ah, cierto. Es más chiva que Mauri. Llega al centro, la saca desde el fondo Camilo. Con un manotazo de manera espectacular. Con el brazo izquierdo rechazando el rebote que queda. Rocha le pega. De Mendoza a Villafañez. No hay conexión. Aquí está Valda. El Olo Reyes conecta el esférico con Torres. Ahora van con Correa. Geraldino Correa. Otra vez pelota para Costa. ¡Qué golazo! ¡Están armando! El balazo de Zurda pasa completamente desviado. ¡Qué jugada! No, no, no. Neta, lo de Jairo Torres es una maravilla. Juega de primera. Madre santa, apenas. Apenas, sí. Después de cinco fechas. Y ya corrieron a un entrenador. ¿A quién? A Daniel Álvarez al fideo. No puede ser. Atención que aquí viene, aquí viene Rivera. Mira, Rivera la picó como José Ebol. ¡Gol! Ya entró Huerta. Ya entró su pollo Huerta. ¿Dónde está mi Huerta? No la tocó, lleva como 15 minutos en la cancha, doctor. Ahí está. Ahí está. Veremos a Huerta. ¡Mi Huerta con Correa! ¡No, doctor! ¡No, doctor! ¡Otra vez Huerta Martín! ¡Ese Huerta le digo que es un huerto! ¡Muerta! No es Huerta, es Huerta. Y este es el equipo que tanto le gusta al Tata Martín. ¿El que más le gusta? ¡Caray! Pues acá se está quedando muy corto. Geraldino la dejó con Rivera. Otra vez la pica. Va a picar, no me diga el golazo. ¡Gol! El rojinegro con esa victoria. Segundo general. Hay nada más. Ahí se lo dejó. Llegó el mago. La filtra. Parece fuera de lugar. Sale el guardameta. ¡Camilo! El rojinegro con una presentación verdaderamente estética. Clarísima. Espectacular. Digna de esas noches de boxeo. Se viene el quinto. Viene el quinto. Se prepara Cuero. Se prepara Cuero. La quiso picar Cuero. Sale Malagón. Se agregaron dos y ya vamos en el 94 casi. ¡Se acabó! No funcionó la táctica del catre, doctor. Desde la habitación. Mientras, hay que hablar Villa Villa. ¡Suscríbete! ¡Gracias!